Amigos, continuemos y aunque el 2020 fue el año en el que Chespirito se despidió de la televisión en más de 20 países, sus herederos lucharán por conservar el recuerdo en el corazón de toda Latinoamérica. ¿De qué manera? Veamos. La familia de Roberto Gómez Bolaños continúa trabajando en mantener vigente el legado de Chespirito y celebra el buen recibimiento que ha tenido el concepto restaurante Chamfle y Recontra Chamfle, inspirado totalmente en los personajes creados por el comediante. Hoy se vuelve como el lugar en donde puedes estar en contacto con todo este mundo, justamente, ¿no? El único. Exactamente. Entonces, creo que ha habido gente que ha venido justamente por esa nostalgia, pues nosotros estamos aquí más que listos para recibirlos, ¿no? ¿Han venido ya de otras partes del mundo? Fíjate que hemos tenido gente, desde que reabrimos hemos tenido gente de otros lugares y tuvimos a gente de otros lugares que en sus viajes vino a visitarnos, ¿no? Valeria, nieta de Roberto Gómez Bolaños, confirma que planea extender este concepto de restaurante temático a nivel internacional para así llegar a todos aquellos lugares que Chespirito conquistó. Un poco la idea de esto es que los papás puedan compartir los recuerdos que tienen de su niñez viendo el programa y le puedan platicar a su hijo. No, es que yo lo veía cuando era chiquito. Nos encantaría poder llegar a todos los países de América Latina y al mercado latino en Estados Unidos, además de tener otros lugares aquí en la República, ¿no? Definitivamente es algo que tenemos planeado a futuro, si bien hoy exactamente cómo se va a mover, no sabemos. Otro de los proyectos que está en puerta es la sien inspirada en su vida y su nieta comparte si es que hay algún actor que le gustaría personificar al comediante. Como nieta, ¿hay alguien que tú digas? ¿Como que me da la misma vibro, me transmite algo que me transmite a mi abuelo o no? O la realidad no, soy malísima para eso, yo siempre les digo que yo soy público en general, este, entonces soy malísima para eso, este, y que estoy segura que quien escojan lo va a ser espectacular. Ella es hija de Graciela, la hija de don Roberto Gómez Bolaños, es igualita a Chespirito, igualita a Chespirito. Igual al abuelo, sí. Y está muy padre, está en el centro comercial Plaza Satélite, que dicho sea de paso, lo remodelaron, quedó bien bonito, se llama Chanfle y recontra Chanfle, entonces cuando tú entras, lo primero que te encuentras, esa la tiene souvenirs, es la vecindad del Chavo, entonces el barril del Chavo con su valero, el departamento número 14, que era donde vivía, donde vivía doña Florinda, y luego el 71 que está de este lado, que es donde vivía la bruja del 71, el triciclo de la chilindrina, entonces... ¿Cómo te sentiste, tu sentimiento de llegar ahí? Fue una gran emoción, está la cerveza de Don Ramón. Ay, está buen todo, todo lo tiene. Está muy bien hecho, además es un lugar grande, ojalá les veáis esa cerveza. Mira la chela. ¿Y si ya la probaste? No, no la probé. No la probé, no. Fui en la mañana, lo que llegue borracho, que hay que trabajar, pero aparte no tomo cerveza yo, ¿eh? Ah, mira. No tomo cerveza. Pero qué buena experiencia, ¿eh? Y qué buena idea también. El día que sacan el whisky de... Ah, el whisky. De Jaimito, el corteo o algo así. Pero sería del whisky del señor Barriga, yo creo, porque él cobraba la renta, aunque nunca le pagaban. ¿Cuánto le daba? 14 meses, ¿no? Uh, sí. Don Ramón le daba 14 meses de renta. Qué mucho, ¿verdad? Sí, qué horror. Emblemáticos, emblemáticos programas.